César Trinidad en el marco de las declaraciones ofrecidas este martes, denunció persecución en su contra. Advierte estará firme en su posición. Recibo la visita de un ayahuacero de parte de la urbanización Nuevo San Francisco, donde se me acusa de invasor de terreno, asociación de malhechores, entre otras cosas. El pueblo de San Francisco de Macorí sabe que aquí hay un barrio que se llama Mamatingó, donde se hizo un asentamiento humano. Por ese asentamiento humano, en tierras del Estado Dominicano, yo no tengo, ¿quién soy yo para entregar tierras del Estado? Yo no soy el Estado. Nosotros procedimos de manera legal, con la ley en la mano, a visitar a villas nacionales, para que villas nacionales hicieran ese asentamiento humano. Y exactamente, se llenó todo un proceso de ley, agrimensores, etc., etc., y ahí está el asentamiento humano. Actualmente se lleva a cabo una litis por los terrenos antes mencionados. Residentes en la zona manifestaron que no abandonarán el lugar. Entonces, si hay un delincuente, si hay delincuentes, si hay invasores, son la familia Yarul, son la gente de la urbanización de San Francisco. Por eso, que se preparen, porque nosotros y nuestros abogados, y ese pueblo que ustedes ven allá afuera y ven aquí adentro, nos vamos a agarrar de mano y vamos a hacer que se haga justicia. Lo vamos a demandar. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.